En dos platos te servimos lo que tú quieres saber Sin rodeos, sin tapujos, picantes y revoltosos Servimos en dos platos y comienza ya Comenzamos señores, en dos platos Sé que estaban pidiendo nuestro menú y aquí está, ya listo, servido Y bueno, va a estar aderezado, sazonado Le van a poner ese toque especial a nuestros comensales Como siempre, José Andrés Padrón, que bueno verte por aquí Bueno, estoy listo, yo adivina, cambié de... Chaqueta No, dieta De opinión con respecto al dulce y quiero un bricadeiro Un bricadeiro, un pastel de Belén El pastel de Belén portugués es divino, divino A ver, Dayana, ¿qué tal? Yo quiero unos pimientos de Padrón Ah, sí Me encanta entrar ¿Pero de José Andrés o los otros? Bueno, también puede ser de José Andrés, José Andrés tiene lo suyo, vale Se los estaba cultivando Ay, tan bello Este es el plátano más lindo que cultivado Sería la señal de costumbre, pero no puedo ¿Oíste? ¿Tú te acuerdas del plátano más lindo que he cultivado? Este es el plátano más lindo que he cultivado para ti Ah, bueno Ay, ya te vi por ahí, en ese viaje, en ese viaje por Turquía Ay, ahí andamos todavía, yo mando el cuerpo, pero el espíritu, la mente y el corazón todavía sigue por allá, vale Bueno, feliz de estar acá con ustedes, en dos platos, con muchísima hambre y recordándoles que lo único que no comemos es que es ese cuento Así que muchísimo cuidado Y además ya después, resulta que Dayana es fanática de Karol G, o sea, pero que la amo horrible, entonces ahí está, vamos a escuchar Karol G, no Dayana Ok, vos transmití en YouTube parte de su concierto en, o bueno, su concierto en Madrid, de las cuatro funciones agotadas Las cuatro funciones Y nuestra barrigona del amor Sí, sabes que yo tengo ahora mismo como cierta resistencia a las canciones de Karol G ¿En serio? No sé si es por el embarazo Entonces puede ser la amiga de Dayana De verdad, pero la escucho algún tema de Karol G y la cambio ¿De verdad está aquí? Bueno De verdad Sí, gracias a Karol G Pero no vinimos a hablar de Karol G, ¿verdad? Refresco la encuesta digital de hoy ¿Cuál crees que fue la razón de la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto? Infidelidad de Gabriel Infidelidad de Irina Diferencias irreconciliables Arroba portada Piso Bebé en Ex Voten por la opción que ustedes consideren Vamos a comenzar entonces con el plato de entrada, señores Y tiene que ver con la actriz venezolana Carolina Tejera Quien ha sido noticia en las redes sociales en las últimas horas Tras quedar eliminada el famoso reality show de Telemundo Top Chef VIP en su tercera temporada En el cual mostró pues sus habilidades para cocinar Pero muchos internautas aseguraron que ella no debió salir en este momento Existiendo otros participantes que no dan la talla con sus platos Veamos el momento en el que fue eliminada Quien abandona la competencia de Top Chef VIP para siempre es... Eres tú Carolina Lo sabía Gracias a todos los que estuvieron conmigo Creo que di todo lo mejor de mí Pero pues sí, hasta aquí era y bueno, muchísimas gracias Oye, bastante fusiva, ¿no? Creo que se puso brava Bueno, lo sabía, hasta aquí fue Muchas gracias Lo sabía ¿Por dónde está mi salida? Mi maleta, ¿me la dan, por favor? ¿Dónde busco el cheque? Bueno, antes de saber su opinión ¿Qué pase? El mozo, el único, el inigualable, el buen mozo Adelante, mozito ¿Qué es? La que bella estás hoy Sabes que siempre me pides una vuelta Pero esta vez quiero ser yo el que te pido una vuelta ¡Eso! ¡Qué bella! ¿Qué tal? Con estas bermudas, este set Estas piernotas ¿Qué tengo? Estas piernotas, güey Bueno, las piernotas te las debo Pero se hace lo que se puede Me ha salido buena, eso sí No me manden a agachar otra vez Porque tengo un dolor en la rodilla De la última agachada que me lancé aquí bailando reggaetón Que ya no doy más Ah, ¿qué les tocó? Les tocó ácido ¿Por acá? Agridulce ¿Por allá? Picante Y dulce Entonces Bueno Yo creo que fue un poco fría, ¿no? Sí, pero es que yo creo que también ella dio todo lo que tenía que dar en ese reality show ¿No? Polémica Polémica tras polémica Y yo creo que eso es lo que busca en esos reality shows Incluso ¿Es el mismo donde está Alicia? ¿Dónde estuvo Alicia? Sí ¿Dónde estuvo? Bueno ¿O está todavía? Sí, está todavía Ella está en otro Pero también en el otro No se fue, perdón Se fue José Luis Rodríguez el Puma Se fue José Luis Rodríguez el Puma Ahora se va Carolina Y creo que todavía Creo Todavía está Alicia Gabriel Coronel también salió de competencia A mí me ha dejado claro que eso es un 2 más 2 4 Hay una fórmula exacta para tú permanecer en un reality show Y es mantenerte en el ojo del huracán En la polémica, en el desastre, en lo que no está permitido Que es lo que le da morbo a los demás Ver en la cara de otros lo que no puedes hacer Y como yo no veo ese reality y no me gustan Pues no tengo más nada que decir de Carolina Pues yo siento que tenía que salir, se tenía que ir Pero yo creo que es demasiado Y a Alicia la quiero mucho Y que se cuide de Alicia porque Alicia es el terror de la reality Exacto Ella es la reina del reality show Y bueno No hay reality donde no la llamen Y en la mayoría de los casos gana Vamos a ver Exactamente, o llega bastante lejos Ya va No sé qué decir Estoy conmovida Lo sabía Es un vivo Mi amor, una sonrisita Bueno, uno no va a sonreír si lo votan Gracias a la producción Es verdad Honestamente uno no sonríe cuando lo votan Pero yo no sé Gracias por la oportunidad Las últimas noticias que vemos de Carolina Tejera Todo es, o sea, ácido con ácido, con triple ácido O sea, amiga, no sé, respira, conéctate con otras cosas Bueno, saliste de allí, agradece En la vida uno tiene que ser agradecido Me parece que ella está tomando una postura muy dura O sea, ante todo, no sé si es nada más ante las cámaras Pero siento que por dentro puede estar sufriendo mucho Porque todo el tiempo está amargada Está criticando a los demás Trata de ser más amable Que, mira, más se gana con una gota de miel Que con un litro de hiel Y lo que estás votando es puro ácido, hermana Sí, bueno Aunque tú dices, lo que tú dices es verdad, ¿no? Cuando te votan de algún lado, tú no te vas a contenta Pero por lo menos, muchas gracias a la producción Muchas gracias por la oportunidad Gracias al público que me acompañó en este momento Políticamente correcto Que me trae más bonito Pero bueno, estaba brava Sí, estaba como malhumorada en ese momento Además como antipática, ¿sabes? Bueno, ya lo sabía Estaba así como... Ay, no me sorprende Como que no me sorprende Ya me lo soplaron Ya me lo soplaron, lo veía venir Pero sí puedo resaltar Y esto no, la verdad no es tan picante Que varios de sus compañeros Incluso algunas personas que también forman parte del jurado Hablaron muy bien de ella Y se refirieron a Carolina Tejera como una gran mujer Seguramente lo que uno también ve en la televisión Es el show, el escándalo, la polémica Pero detrás de ella también debe haber, bueno Una gran mujer, un ser humano que siente, que quiere Guapísima Que es guapísima además Además súper talentosa Pero bueno, lamentablemente O por lo menos lo que uno recibe de noticias de Carolina Tejera Acá en Venezuela, cuando antes solamente uno sabía de ella Por sus trabajos Exacto Ha sido en los últimos tiempos pura polémica Sí Por eso dice la contación En las cámaras lo que está mostrando es puro ácido Sí, lamento que de verdad haya terminado su participación en la competencia Porque me gustaba verla en el programa La verdad, yo disfrutaba Además estábamos como expectantes, ¿no? Desde todo lo que iba a pasar Y todo lo que iba a decir Y la polémica que iba a ocurrir Pero bueno, nada Porque dijo algunas cosas con las que yo no estuve de acuerdo Sí Sobre las mujeres Sí, sobre las mujeres Yo tampoco estoy de acuerdo Pero nada Yo creo que ella dijo Lo sabía Tiene que ver con ese comentario, Mariela Yo creo que ese comentario fue lo que la pu...